Rodando Ecuador es presentado por Ministerio de Turismo, Mazda, CNT. Soy Cristian Norris, un viajero, aventurero y siempre voy con mi cámara de video. Llevo mi bici, también mi dron. Les invito a que me acompañen en este recorrido en un viaje al centro del mundo. Rodando Ecuador. Rodando Ecuador. ¡Viva los danzantes! ¡Viva los danzantes! Cada 21 de noviembre más de 800 mil personas se dan cita aquí. Y aquí vemos la antesala de esto, gente que ha venido desde Pujilín. Salieron ayer a las 11 de la noche. Y esto también es parte del folclore y por supuesto del turismo que tenemos que hacer los ecuatorianos. Velitas, mi rey, ya como le doy mi gloria, 10, ya 20, 25, 50, velitas. ¿Le ha pedido algún favor a la Virgen? Algunas veces. ¿Y la ha cumplido? Sí. Es una Virgen cumplidora. Claro, se lee. Oiga, 100%. Pero dicen que el primer milagro de la Virgen no fue aquí en el Quince. No, fue en Cache. ¿Y cuál es la historia? La historia data de los años 1600, más o menos. Que había una plaga de osos arriba y esa plaga se comían, o sea, los osos se comían a los inglesitos, a los niños. Y entonces la gente cansada y cansada de tanta cosa, le dio la Virgen. Y dice que se apareció una vez en una roca una señora. Y le decía que ella va a acabar la plaga esa. Pero si ellos le hacen una iglesia y todo eso. Y desde ahí comienza la historia. Y cómo ese milagro que comienza a llegar a Ollacachi cuando se para, esta devastación con los osos, termina acá luego aquí en el Quince. Lo que pasa es que la gente iba mucho a Ollacachi y como había muchos pantanos y muchas cosas, no era accesible. Entonces la gente se moría y todo eso. Y para evitar todo eso, el obispo Luis López de Solís fue el encargado de ir y traer a la Virgen para acá al Quince. Y desde ahí la peregrinación acá. Acá. ¿Y tú eres guía dentro del museo? Sí. Bueno, este cuadro cuenta el milagro que hizo la Santísima Virgen con el indio Francisco Huacán. Cuando él, cortando madera para hacer su capilla, se atejó la pierna. Prácticamente le quedó solo colgado por los tendones. Entonces, ¿qué hizo? Fue rezarle a la Virgencita, que en ese momento se apareció a él y le devolvió la pierna. ¿Por qué si los milagros se dieron en Ollacachi, la Virgen fue traída al Quince? Bueno, la Virgencita fue traída acá al Quince por dos motivos principales. El primero, que a pesar de que los indígenas ya estaban siendo evangelizados en la religión católica, no les pudieron cortar de raíz sus costumbres. ¿Por qué? Porque en una ocasión, uno de los caciques del lugar volvió a sus costumbres. Ellos adoraban a los animales y cuando tuvo dos gemelos, él, en vez de agradecerle a la Virgencita que estaba con ellos, lo que hizo fue mandar cortar la cabeza de un oso. Y comenzaron a idolatrarle, prácticamente dejándole la imagen a un lado. Hay varios milagros que se le atribuyen a la Virgen del Quince. No pierdan de vista en el camino cerca a Cayambe, algunos lugares para desayunar. Todos hornean bizcochos. Casi puedes olerlos mientras avanzas. Este es un matambre imperdible. Pero no hay tiempo que perder. Quiero mostrarles todo lo que puedan hacer en su viaje de turismo a Ollacachi. Y en el camino me encontré con estos cuernos. Esta es la Casa del Venado y es un proyecto lindísimo. Porque aquí tienen venados desde chiquitos, crían venados. Y la idea es que luego estos venados puedan ser reinsertados en los páramos de nuestro país. Mi nombre es Marco Jacome. ¿Y a qué te dedicas, Marco? Los fines de semana soy guía de la Casa del Venado. Bueno, como su nombre lo indica, hay venados en esta casa. ¿Cómo empezó este emprendimiento? Bueno, empezamos con cuatro venaditos y ahora tenemos 45. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la idea final de este proyecto? Reinsertar con el tiempo. Regresarles a los páramos. Todos los años mudan de cuernos, cambian. Ya. Y en este momento todavía es, diríamos que sigue con cartílago. Y tiene la protección de la piel para que sea protegido el cartílago hasta que se haga el hueso, se le endure y después se busca una rama, se limpia y queda el cuerno. Se mantiene durante seis meses con el cuerno. Es un animal que está en peligro de extinción. Más les han utilizado porque, por la carne, por la cabeza que les ponen como adornos, las patas y el cuero mismo. Y lo que ustedes hacen es quererles, cuidarles, esperar que se reproduzcan y luego a esos bebés ya mandarlos de vuelta al páramo. La aspiración del Ministerio del Medio Ambiente es de que haya proyectos, como decir, universitarios, comunitarios, escolares, que sean cargo de una proporción de terreno y empiecen a cuidar los animalitos que se vayan de aquí. Las nuevas generaciones de los niños sí les van a cuidar. Ellos ya saben lo que es cuidar la naturaleza, no como la generación de nosotros, diríamos. En Ecuador existen dos poblaciones separadas de venados. Unos en la sierra, entre los 3.000 y 4.500 metros de altura, y los otros en el bosque seco de las costas del Ecuador. Me imagino que con proyectos así debemos exigir que en un futuro próximo podamos encontrar venados silvestres. Solo ahí estos sitios podrán cumplir su misión. Quiero descubrir todos estos mundos que, como turista, pueden encontrarse en el camino. Y si hablamos de Cayambe, hay que pasar por una florícola. En nuestra ruta para descubrir los misterios de Oyacachi, un turista que se respeta en Rodando Ecuador no puede dejar de conocer uno de los lugares donde se producen las mejores rosas del mundo. Esta parte del capítulo bien podría llamarse Desde Ecuador con amor. Y es que el sector flórico la mueve más de 800 millones de dólares al año. Hay alrededor de 4.000 hectáreas de sembríos y estas flores se van a 106 destinos en el planeta, generando alrededor de 100.000 empleos directos en el Ecuador. Si vienes de lejos, tómate un tiempo para visitar una plantación. Por Cayambe pasa la línea ecuatorial y sobre ella, un proyecto revolucionario, el reloj solar. Kitsato significa ombligo del mundo. Este monumento es un reloj solar que se ha construido para marcar que aquí está cruzando la línea ecuatorial, que es este canal metálico negro. Y básicamente lo que hace esta plataforma es marcar el movimiento aparente del sol. Nosotros tenemos un protagonista importante, el volcán Cayambe. Este volcán nos permite determinar cómo cambia la salida del sol. Por ejemplo, en marzo 21 y en septiembre 23, el sol sale por el glaciar sur del volcán Cayambe. Y ese día, a las 12, el sol estará cruzando exactamente arriba de nuestra cabeza. Y por eso podemos ver que la luz del sol cae perpendicular al interior de este poste. Y ese día se llama equinoccio. El sol cruzando sobre la línea ecuatorial. En Kitsato han publicado un mapa del cielo donde se explica cómo en los países del norte se puede ver la osa mayor, pero no la cruz del sur. Y cómo en los países del sur, como Argentina, ven la cruz del sur, pero no la osa mayor que está al norte. Y nosotros en Ecuador, en el ombligo del mundo, podemos ver toda la bóveda celeste. Disfrutamos de lo mejor de todo, inclusive de las tres marías en el centro. Pero algo no me quedó claro. Me llama la atención que ustedes no tienen el planeta así, sino así. Sí, es que... Parecería que o nosotros estamos equivocados o ustedes están equivocados. El problema es que nosotros fuimos educados para ver la tierra desde esta perspectiva, del norte para arriba y el sur para abajo, lo cual no tiene sentido. Porque la tierra en verdad se ubica con los polos hacia los costados. Es más, inclusive la misma palabra orientarse ya nos explica usar los mapas desde esta perspectiva. Porque la palabra orientarse viene de oriente. Entonces nosotros deberíamos utilizar al este como el referente. Por eso la palabra norte significa izquierda. Entonces ahora me queda claro. El norte significa izquierda en sánscrito. Y aunque me acaban de destruir toda una vida de creencias, años de educación occidental tirados a la basura, finalmente comprendí que el norte debería estar al este. Es decir, por donde sale el sol. Suena lógico. Ahora suena lógico. Hora de comer y se nos cruza una hacienda con mucha historia. Mientras prueban un buen locro, busquen si está por ahí el dueño de la hacienda que es Diego Bonifaz. La conversa es excelente. Y quiero comenzar preguntándole sobre esta frase famosa de no te pido huachalá. No te pido lo imposible. Están pidiéndole una suerte. Una buena suerte. Entonces, no te pido huachalá viene más bien de la época de Virginia Klinger. Y en esa época la dueña era una descendiente de alemana guapísima, muy amiga del dictador de la época, Gabriel García Moreno. Una hacienda de 12 mil hectáreas. Era como decir, no te pido lo imposible. Muy bien. No te pido huachalá. Y luego se quedó en el tiempo esta frase. Pero la historia de huachalá tal vez ha pasado varias generaciones y con mucha seguridad varios gobiernos y también muchas anécdotas. ¿Podemos hacer un resumen de esa historia? Básicamente, esto era un asentamiento mitimaya. Y aquí llegó Sebastián de Benalcázar en 1534 después de pasar por Quito. Y encontró unas lindas damas. Estaba todo quemado. Hemos encontrado las ruinas justamente del pueblo. Todo quemado en la punta de la loma de aquí atrás. Los primeros españoles no vinieron con sus esposas. Se fueron posesionando de las tierras. Y luego la real audiencia dio mercedes de tierra. Todo este valle dieron a diferentes propietarios. Se legalizan estas tierras a nombre del nieto de este Alonso de Carvajal, de Francisco de Villasís, en 1647. Este Francisco de Villasís, cuando ya estaba viejito, se enamora de su sobrina de 14 años. Lo que tenía que pasar pasó. Se murió el viejito y María Villasís hereda este mayorazgo de huachalá. Esta fortuna que no podía dividirse. Se casa con Antonio de Hermasa y Ponce de León, que era un señor que tenía mucha plata. Y entonces compran las tierras altas. Pero con un propósito. El propósito era obviamente el tener un obraje. Entonces todas las construcciones de aquí, menos esa iglesia roja, obedecen a la lógica del obraje. Entonces básicamente ese negocio se mantuvo hasta la independencia. Klinger compra la hacienda. Es conocido en la historia ecuatoriana. Él vino aquí con Juan José Flores. Y cinco años después le asesinan en Cayambe la Revolución de los Blancos en 1945. Y es Virginia Klinger de Aguirre quien hereda huachalá. Y bueno, esa es la que le arrienda la hacienda a Gabriel García Moreno. García Moreno está aquí desde 1867 hasta el año en que se ha asesinado, 1875. Antes de eso se hospeda aquí a Wimper, el que sube al Cayambe y a la Antizana por primera vez. Y cuenta que la hacienda está abandonada y que los dueños no se interesan. En todo caso, venden la hacienda a un prestamista de Quito, a Vicente Tinajero. Él compra y bueno, la leyenda dice que vino con 50 mil libras de esterlinas y las enterró. La verdad es que él y toda su familia vinieron acá con sirvientes propios. Era muy rico, era un banquero de la época, de los primeros banqueros. Y qué es lo que pasa, es que todos mueren de tifoidea. Inclusive no se sabe dónde quedaron esas tal 50 mil libras de esterlinas. Pueden estar por ahí. Pueden estar por ahí. Se dice que la misión geodésica también se hospedó en esta legendaria hacienda. 50 mil libras escondidas en cualquier rincón, esperando por ustedes. Bueno, hora de seguir a nuestro destino final. Hoy Acachi posee un clima templado con temperatura promedio de 16.5 grados centígrados. Predominan dos estaciones. Invierno, de noviembre a febrero. Y verano, de marzo a octubre. Se caracteriza por ser húmeda, con precipitaciones que van desde los 1.200 metros hasta los 3.000 metros. Después de este hermoso peregrinaje para llegar hasta Hoy Acachi, esta es la bienvenida. Las termas del Valle de Sal. Y vamos a nadar con la comunidad cuando son casi las ocho de la noche. ¡Halituta! ¡Halituta! ¡Halituta, Alishamushka! Buenas noches, bienvenido. Alishamushka, bienvenido. Sí. Oiga, esta maravilla de agua termal, ¿esto es parte de la comunidad de Hoy Acachi? Sí, esto es parte de la comunidad de Hoy Acachi. Es una microempresa turística que es propiedad de la comuna de Chico de Hoy Acachi. ¿A qué se dedica la gente de Hoy Acachi? Hoy Acachi es una comunidad indígena de origen ancestral. Que sus actividades principales son la ganadería sustentable, la elaboración de artesanías en madera, la crianza de truchas y la práctica del turismo ecológico. Que visiten a la comunidad de Hoy Acachi porque es una comunidad que tiene sus atractivos turísticos en un lugar seguro. ¿Quién de aquí ha visto oso? Yo. Ven, ven acá para que me cuentes. Ven acá, más adelante ven, para que me cuenten cómo es un oso. ¿De qué porte son los osos? ¿Son grandes o chiquitos? Grandes. ¿Más como yo? Más. ¿Más grandes? Es doble. Y dicen que tienen las garras grandes también, ¿no? Sí, grandes. ¿Y cuando ustedes les vieron los osos se corrieron o les esperaron a saludar? No. Oye, porque aquí también cuenta la leyenda que los primeros milagros de la Virgen del Quinche se hicieron aquí en Hoy Acachi. Sí. ¿Cómo fue eso del primer milagro? ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué? ¿Ange... Brenton Gilberto. ¿Brendon Gilberto? ¿Brenton? ¿Brenton. Sí. ¿Brenton y Gilberto? Los osos en una época andaban atacando al pueblo. Según la leyenda cuentan de que, o sea, había una plaga de osos que comían a los niños. Oigan, ¿y alguien le tiene miedo a los osos? No. No, porque... ¿Por qué? Porque la leyenda entonces no es verdad o si es verdad. Sí. Antes. ¿Antes? Antes. ¿Ahora ya no? No. ¿Ahora ustedes corren más rápido o qué? Sí. Yo mañana quisiera ir a conocer dónde fue ese lugar donde ha aparecido, dicen, la Virgen del Quinche. Y donde dicen que fue el milagro. ¿Quién me va a acompañar para ir en bicicleta? ¿Nos vamos? Sí. Ya. ¡Ven y disfruta la acachi! ¡Woo! ¡Woo! Lo mismo, lo mismo, pero bien. ¿Ya? Ya. ¡Woo! 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 Para que el sueño de turismo ecológico y cultural se haga realidad en Oyacachi, los turistas debemos pasar al menos dos días en este hermoso lugar. Recuerden, hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. Viaje al centro del mundo. ¡Woo! 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 Gracias por ver el video.